A veces sé que sí, que pierdo la cabeza Y puedo aparentar que esto no me interesa Hasta puedo llegar a ser indiferente Si no estás conmigo Pero no mi amor, tú no eres así No me digas adiós, si esto no ha comenzado Déjame demostrar que esto no ha sido en vano Cuando te conocí, la vida entendí Junto a Dios el dolor se metió en mis sueños Nuestro amor no murió, eras mi veneno Nos dejamos llevar, fuimos indiferentes Y lo nuestro llegó a su fin Pero no mi amor, tú no eres así No me digas adiós, si esto no ha comenzado Déjame demostrar que esto no ha sido en vano Cuando te conocí, la vida entendí ¿Por qué no estabas tú? No me digas adiós, si esto no ha comenzado Pero no mi amor, tú no eres así Cuando te conocí, la vida entendí No me digas adiós, si esto no ha comenzado No me digas adiós, si esto no ha comenzado No me digas adiós, si esto no ha comenzado No me digas adiós, si esto no ha comenzado No me digas adiós, si esto no ha comenzado Gracias por ver el video.